Y es que la universidad cree y tiene la firme convicción de que nuestros jóvenes necesitan espacios como estos, espacios para poder emprender, no pensar necesariamente en que terminada su carrera o en el proceso de su carrera tienen que buscar un trabajo, no necesariamente. El camino del emprendimiento no es fácil, pero por eso lo apoyamos como institución. Tenemos un centro de desarrollo de negocios también que apoya a los emprendedores. El proyecto Mercadito UGB nació en la Cátedra de Emprendimiento para la Licenciatura en Mercadotecnia, en donde buscamos crear una ventana para los emprendimientos de la comunidad universitaria para que se puedan dar a conocer con la sociedad migueleña y sus alrededores. Mercadito UGB nació en la Cátedra de Emprendimiento para la Recremación.